No vamos por todos ustedes, a la presidenta Asteria Raimondo. Asteria de Iberia de la Morena, a la presidenta Nicaragua de la Conexia, a la presidenta Nicaragua de la Ciencia de la Ciencia de la Casa de la Carolina, presencia de los dijeros de Odología, ¡Gracias por ver el video! 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 para mi amigo de la segunda, Ingeniería Gioca. Ingeniería Gioca, de todo lo que se llama Ingeniería Gioca, con 14 años de secundaria, presente seguido en veterinario Ingeniería Gioca de Peñarosa. Seguimos viviendo la base de las quinceañeras agradeciendo la presencia de todos ustedes aquí en el Ortiga Fútbol Club con la animación de la prestigiosa Orquesta Cabanza y nuestra Orquesta Local, Sonido de Revelación y toda su música. Vamos a recibir ahora, con el fuerte aplauso de todos ustedes, Atara María Darín. Fuerte el aplauso para recibir Atara. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 !Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!